Música Que linda se esta poniendo la hija de mi vecina Me gusta tanto y no puedo decirle que esta divina Porque su mamá se enoja si uno mucho la mira Que linda se esta poniendo la hija de mi vecina Que rica que eres te digo escondida Te robo un besito me voy enseguida Te guiño un ojito si nadie me mira Que linda que es la hija de mi vecina Para la hija de mi vecina Música Que linda se esta poniendo la hija de mi vecina Me gusta tanto y no puedo decirle que esta divina Porque su mamá se enoja si uno mucho la mira Que linda se esta poniendo la hija de mi vecina Que rica que eres te digo escondida Te robo un besito me voy enseguida Te guiño un ojito si nadie me mira Que linda que es la hija de mi vecina Música 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 Música